Bueno, y continúa la confrontación sobre la reforma judicial, mientras la presidencia y el legislativo avanzan en el proceso para poder elegir a los jueces y magistrados, también a los ministros, en la Suprema Corte de Justicia se insiste en que todavía se puede debatir la constitucionalidad de esta propia reforma constitucional. El caso concreto se refiere a usted, de todas formas, que ya fue aprobada, en función de que ya fue aprobada la reforma y se encuentra en vigor. Es el mismo caso concreto. Exacto. O sea, estaba entendiendo yo que el caso concreto de la solicitud planteado por los quejosos, pero si lo refiere usted así, no tenemos ninguna. Es el debate en la Suprema Corte de Justicia por la reforma al Poder Judicial. En la sesión de este lunes, con ocho votos en contra y tres a favor, el máximo tribunal rechazó seis proyectos de las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, que proponía no revisar la legalidad de la reforma al Poder Judicial. Además, la Corte también admitió la consulta para someter a revisión la reforma al Poder Judicial a petición de magistrados y jueces. Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre. Ahora, la Corte analizará la constitucionalidad de la reforma, con lo que la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, podrá determinar si concede o no la suspensión para que se detenga la implementación de las modificaciones en la Constitución. Este martes hubo una reunión en la vieja casona de Chicotencat, entre la ministra presidenta, Norma Piña, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el coordinador de Senadores de Morena, Adán Augusto López. La finalidad es recuperar el diálogo entre los tres poderes. En tanto, el ministro Alberto Pérez Dayán estará a cargo del proyecto de la controversia sobre si concede o no la suspensión que frenaría el proceso de elección de jueces por voto popular. A ello se suma la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Guanajuato, que ya fue aceptada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca. Ahora deberá elaborar un proyecto de sentencia para que pueda ser analizado y votado por el Pleno de la Suprema Corte en los próximos meses. Para que el proyecto sea aprobado, se requiere de una mayoría calificada de ocho votos a favor, pues se trata de una controversia constitucional tradicional. Sin embargo, si la Corte llega a declarar que puede pronunciarse sobre una reforma constitucional, esta solo tendría efectos para Guanajuato. Y mientras, en la Suprema Corte de Justicia están los debates. En la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados ya piensan en reformar. Es que eso lo vamos a resolver pronto. Con una reforma a la Constitución aclarando eso se va a hacer. Estamos viéndolo en un grupo de trabajo. Porque todo este tipo de cosas que surgen de la aplicación de este mecanismo nuevo se están resolviendo. Legislaron con prisas y el resultado son errores que ni diputados ni senadores y mucho menos en los congresos estatales se percataron. Las contradicciones son entre los artículos 94 y 97 de la Constitución. El 94 dice que la presidencia de la Suprema Corte se renovará cada dos años y la encabezará quien obtenga más votos en la elección de ministros. Mientras que el 97 señala que la presidencia de la Corte se renovará cada cuatro años y a su presidente lo eligen los ministros. Algunos advierten a estas alturas que será imposible reformar lo reformado. Está mal hecha, está mal hecha, tan mal hecha está que se les olvidó armonizar dos artículos de la Constitución. Pero Morena se aferra a su reforma. Por lo pronto las comisiones de gobernación y estudios legislativos del Senado aprobaron las reformas contenidas en las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Enviadas por la presidencia de la República, el dictamen pasó al Pleno para su discusión en la sesión de este miércoles. Bueno, uno se pregunta cómo pueden haber enviado las leyes secundarias si tienen una contradicción tan grande entre el artículo 94 y 97 de la Constitución. Pero además hay una enorme cantidad de contradicciones. Como se dijo, como se decía en el reportaje, la reforma judicial fue hecha con prisas, mal hecha, con errores, con temas que no se van a poder implementar. Ahora se presenta un calendario que va a ser muy difícil de implementar también. No se toma en consideración, no se sabe ni siquiera cuántos cargos se tienen que elegir en junio del año próximo. Son miles y no se sabe cómo se van a elegir. Todo eso, todo eso son una suma de contradicciones. Uno podrá decir estoy a favor, estoy en contra de la reforma, pero no sería mucho más sensato que quienes saben de estos temas. En el oficialismo, en la oposición, en la corte, en el gobierno, se sentaran para hacer la verdadera reforma judicial que el país necesita. Por supuesto que necesitamos y necesitamos una reforma judicial de fondo, profunda, pero esta, así como está planteada, no sirve. Va a ser un fracaso. Sobre la advertencia no hay engaño y cada día que pasa se le descubren más hilos sueltos a la reforma. Sobre todo, Jorge, lo que parece, lo que nos están dando a entender con tanta controversia es que esta reforma no es una reforma para apoyar realmente a que tengamos un sistema de justicia más justo en México que tanta falta hace. Como bien dice Jorge, más bien es una reforma para acabar con los contrapesos en el país. Y bueno, que haya un gobierno federal con absoluto poder. ¿Por qué? Porque sin duda los jueces que se han elegido los van a palomear desde el legislativo, desde el poder ejecutivo. Y bueno, serán ellos quienes entreguen la terna que usted tendrá que votar. Además de todo, cómo se van a dar a conocer, cómo se va a saber cuál es el trabajo de los jueces, de los magistrados, de los ministros. La gente que está ahí en ese poder judicial es gente que la gran mayoría que ha trabajado desde abajo, desde sacar copias, estar de secretarios de acuerdos, ir subiendo cada escalafón poco a poco y bueno, para estar bien preparados. Así que bueno, y muchos temas, muchos temas importantísimos para la vida de los mexicanos se tienen que resolver ahí, desde la custodia de un hijo, una pensión, quien se queda con una empresa o no en una herencia. Son tantos, tantos los temas que afectan directamente a la sociedad mexicana que no tendríamos que estarnos tomando tan a la ligera esta reforma judicial.